Buenos días, hoy vamos a probar a la lubina, el Halcyon. A ver qué tal. Bueno, ahora vamos a cambiar de sport, ya que no está habiendo ninguna picada de lubina ni de palometón. Y vamos a buscar con el equipo de light spinning algún allí, con unos jigs nuevos que quiero probar, que ahora veréis. Y con algún semelo pequeño nuevo. Mientras vamos a hacer algún lance de camino. Por si hubiese alguna lubina pequeña o algún palometón. Que además está todo lleno de agujas pequeñas, así que tienen comida y sobras. No, 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 no. Bueno, y aquí tenéis lo que acaba de pasar. La acaban de pegar un viaje. Ahora mismo. A un palometón. No, a una lubina. Mirad cómo lo ha dejado. Un tallán la ha destrozado, pero entera. Además una lubina bastante maja. Y la acaban de dejar, pero destrozada. Y acaba de ser ahora, ¿eh? Acabo de salir del agua. Un momento, a cambiar el señuelo. Y ahí tenéis a la pobre lubina. Que la ha dejado temblando. Bueno, ya hemos llegado. Vamos a probar aquí. El agua está muy limpia. Iba a probar primero con el Halcyon. Con el Ibupa Mini. A ver si hay alguna pequeña lubina. Y si no, ya me pongo a la jean. Y si no, ya me pongo a la jean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si vamos con algún allí. Buah, brutal el lance. Vamos a soltar el freno a no desgarrar la boca a los agis, ya que como vamos con el equipo de spinning ligero, no es lo mismo que ir con el de agin. A la caída. A la caída. Buah, se ha soltado. Ah, no, ahora, ahora, otro. Buah, brutal. Buah, que divertidos son estos bichos. Buah, aquí viene. Buah, se ha soltado. Buah, vamos a seguir. Que tiene que haber más. Volvemos a dejar que caiga, como antes. Es que este Jig tiene la caída muy lenta. Mira, ya está. A la caída. A ver si este nos escapa. Y os lo puedo enseñar. Este parece bastante más majo. Sí, 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 sí. Vamos a cogerlo. Mierda, se ha vuelto a sueltar. Me tengo que comprar una sacadera para los Jig, porque esto es, se sueltan todos en cuanto saltan. Es que hoy estoy pescando con estos simples, para no hacerles mucho daño, en vez de los triples, y la verdad que se nota, pero bueno. Otro. Bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis esta preciosa Jurela. Jurela. Y aquí tenéis esta preciosa Jurela. Y aquí tenéis esta preciosa Jurela. ¡Y aquí tenéis esta preciosa Juju! ¡Faz! El primero, el primero, he puesto un Jig de Jazz de la marca japonesa que aún no los había estrenado. Y al primer lance, además parece una oscurela bastante baja por lo que está tirando. El primero. aquí está se ha soltado la sacadera lo he dicho, lo primero que voy a hacer es comprar la sacadera otro esto parece jurela esto parece jurela por lo que tira con el chest o sea con el chest micro ha habido un momento de inactividad no querían nada y ahora por fin oh, es una mabra se ha soltado pero era una mabra madre mía y yo pensando que era una G oh, ahora he tenido picada otro esto sí que tiene que ser una G sí es una mabra no 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 Esto si que es una JIT Y este si que viene bien clavado Aquí lo tenéis, al precioso allí Como se ha comido el sexto Al agua Bueno, como han dejado de picar los AGI Estoy ahora con el pachinko Volviendo a recorrer la playa El rato que pueda Porque ya empieza a bajar gente Por aquí Vamos a ver 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 No, no, no No, nada Bueno, aquí lo podéis ver Un volometón No es muy grande Pero muy divertido Sí, 30 Sí, 30 más o menos 30 Sí, vale Lo va a soltar Bueno, vamos a ver Ah, es que lleva aquí Los alicates No los veo A ver Descrochele Sí, los alicates Aquí Ah, sí, la pez Sí, va Para soltarlo No Es bueno Es bien, es que se hace un placer Venga No 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 Bueno, ahora vamos a poner el Halcyon, el Mini. A ver si lo estrellamos. Oh, viene algo detrás, viene algo detrás. Es un palometón, está jugando con el Halcyon. Oh, ahora, ahora, ahora sí, con el Halcyon. Se ha soltado. Por ahí más comiendo allí. Ya está, ya está, ya está. Ataque fallido. Ahora sí, ahora sí. Dios. Este es majo. Este es majo con el Ibupen Mini. Con el de la cabecita rosa. Sabía yo que me iba a dar peces, hostias. Vamos. 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 Gracias. No lo sé, parece más que el otro. Ah. Aún no lo he visto, pero... He visto que te has ido a buscar el lugar. Más grande que... Una primera vez. Yo creo que más grande. Sí, es que están comiendo ahora. Sí, sí. Es grande, ¿eh? Sí, sí. No lo he visto. Es más grande que la otra. Es más grande. Es más grande. Bien, es más grande. Más grande. Mira, otro tiene atrás. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es más grande. Sí. Las carreitas también. Sí. Sí. ¿Podrías hacer una foto? Tienes dos fotos, por favor. Yo no lo tengo. Sí, llevo... Ah, ¿tú? ¿Dónde está? No, no, afuera. ¡Puede, dime! Voy ahora allí. Ah, sí, sí. ¡Bien! ¡Hopla! Ya está. ¡Veis, el más grande! ¡Sí, sí! ¡Es una otra raza! ¡Con otro señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, tú has cambiado tu color! ¡Sí! ¡Ah! Aquí los tenéis, chicos, con el ibupén. ¿Cómo se lo ha comido? ¡Bien! ¡No, no es muerto! ¡Fueco! ¡Ale, qué pasó! ¡Ale, ale, agua! ¡Ja, ja! Bueno, chicos, aquí acaba el vídeo de hoy. Una jornada entretenida. Ha habido jureles, ha habido palometones. Sobre todo contento porque he estrenado el Jig de sexta. Con los simples, que la verdad, para hacer menos daño a los Ajis me encanta. Y también me he clavado con el paseante nuevo que quería probar. El Halcyon, el Mini. Y la verdad que muy contento. Porque hacía tiempo que no sacaba un palometón desde el año pasado. Que no podía subir por aquí. Y bueno, esta tarde ir a pescar otra vez. Y espero que os gusten estos vídeos. Darle a like y compartirlo.